No solamente Unicórdoba, sino todas las universidades del país, nosotros necesitamos del apoyo de los entes territoriales. Es una necesidad que está contemplada dentro de las proyecciones. El apoyo de ustedes es clave y fundamental para garantizar la gratuidad de nuestros estudiantes. 100% nos comprometemos. Le damos gracias nuevamente a la Universidad de Córdoba por brindarnos este espacio, por apoyar a nuestros adolescentes y jóvenes chinuanos, y sabemos que la educación es el camino. Gracias, doctora. Gracias, rectora. Y el municipio de Chinú 100% comprometido. Y queremos seguir adelante en los próximos años y en este, garantizando que todos nuestros jóvenes que estudian en la Universidad de Córdoba tengan sus matrículas gratis. Nuevamente, San Antero confirma la gratuidad de todos los jóvenes sananteranos con la Universidad de Córdoba, que es nuestra alma materna. Lo que pensamos proyectar en el municipio de Tierra Alta, sobre la sede de la Universidad de Córdoba, para el Alto Sinú, de todos los avances que llevamos hasta el momento, y que ustedes son muy fundamentales en la transformación, y de la formación integral de cientos de jóvenes del Alto Sinú. No solamente del Alto Sinú, también de una zona de San Pedro, y zonas circunvecidas de nuestra región, que sin lugar a dudas, sería muy importante, interesante, seguir acompañando el proceso. Quiero agradecer inmensamente la invitación de la doctora Delia González para este proceso de hoy, en donde vamos a firmar una carta de intención de celebrar el convenio interadministrativo, para apoyo a la financiación de la matrícula de la vigencia 2021 del primer semestre, para ese número de alumnos que tenemos de la Alto Sinú, especialmente para Tierra Alta, que asciende alrededor de 262 jóvenes. Pues es una buena iniciativa, porque logra fortalecer la formación integral de muchos jóvenes, especialmente la de nuestro municipio. Créanme que tenemos toda la disposición, pues hoy firmamos esta carta de intención, y la idea es que nosotros analicemos presupuestalmente y jurídicamente, para posteriormente ya firmar el convenio. Dios permita, vamos a tener toda la suficiente intención para que los jóvenes de Tierra Alta, que se encuentran hoy en esta alma mater, puedan tener el 100% de las matrículas para este próximo semestre, el primero de la vigencia 2021. La Universidad de Córdoba será nuestro aliado próximamente, confiando en Dios, en toda la disposición del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, en la Universidad de Córdoba, lógicamente, para que el Alto Sinú pueda tener una sede de la Universidad de Córdoba, para nosotros es maravilloso. Yo le comentaba aquí a nuestra rectora que si queremos hacerle el quita a la violencia, a la ilegalidad, tenemos que aportarle a la formación integral de cientos y miles de jóvenes que están en el Alto Sinú y las zonas aledañas a esta región. Agradecemos públicamente al doctor Daniel por esa iniciativa, por vincularse a toda esta campaña que estamos realizando desde la Universidad de Córdoba, en torno a la gratuidad de todos los estudiantes de la universidad. Es profundamente de admiración que uno de nuestros alcaldes del Alto Sinú se vincule a esta iniciativa. Como todos sabemos, y ya tal como él lo ha dicho, el Alto Sinú ha sido bastante afectado por la violencia. Y qué bonito este gesto que él le apunta también a la educación. Entonces, hoy es un gran día, gracias a Dios, en el cual tres alcaldes del Departamento de Córdoba se suman a esta gran iniciativa. Y queremos seguir tocando puertas a todos los alcaldes de los diferentes municipios para que continúen aportándole a la gratuidad de la Universidad de Córdoba.